¿Qué significa la letra de ATS? No te preocupes, aquí estamos nosotros para resolver todas tus dudas. En realidad, el significado de BTS es más sencillo de lo que crees. De hecho, son las iniciales de una banda K-pop. Sí, de ahí viene. Se trata de un grupo surcoreano que ha cobrado gran relevancia en los últimos meses. La banda debutó el 12 de junio de 2013 con una canción llamada No More Dreamy. Hasta el día de hoy, los surcoreanos ya cuentan con tres álbumes de estudio. BTS es una de las bandas de K-pop más famosas en todo el mundo. Puedes escuchar una muestra de su trabajo a continuación. A través de, podrás conocer el significado de la canción Fakalov. Te va a sorprender. ¿Qué significa la letra de ATS? TNT 2WZ5. Imagen Televisión 1. Cancelar 00721. Configuración desactivado HDHQSD. La banda de K-pop Super Junior nos habla de su nueva música y nos enseña cómo hablan el español. La banda de K-pop Super Junior nos habla de su nueva música y nos enseña cómo hablan el español. People en español. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin. Televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com. 446. Chau y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen Televisión 1.41. Balacera. Interrumpe. Transmisión de Sailor. El Universal 049. Así, comenzaron el año 2018 los famosos El País 1.31. Timmy Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056. Sasuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El País 046. El vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1.23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1 a 1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre Overboard. BUS VIDEOS 037. En la playa también se hacen obras de arte. BUS VIDEOS 1 a 5. Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. BANS O WOBIS 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. BUS VIDEOS 043. Star Wars. Suma casi 100 m de ventaquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. BANS O WOBIS 050. Una pareja de buceadores se caza bajo el agua. Camera One. Una siguiente. Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y sí.